hola 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 muy buenas a todos muchachos y muchachas bienvenidos a un nuevo vídeo del child of life arrancamos con este nuevo episodio porque confío en que han visto el pasado joder estuvo un poquito largo y ahora nuestra querida aurora es un poco más grande un poco no bastante grande a ver si con el tiempo crece más ojo o no sé si ya es el límite vamos a sacarnos unas cuantas habilidades antes de arrancar a ver con este reanimar a reanimar uy aumento de poder de todos los está bueno una masiva pero bastante buena vamos a inventar a ver si no nos hemos dejado nada he estado peleando con unos enemigos antes de grabar para poder sacar un poco de habilidades y estar un poco más fuerte porque ya viendo el enemigo que nos enfrentamos anteriormente lo demás va a estar bastante feo sacar un poco de de opul y seguir rápidamente listo Y ahora sí arranquemos porque estoy ansioso de ver cómo reacciona, cómo ataca esta nueva aurora. Y cómo están de duros nuestros compañeros. Así que vamos a las tierras anegadas. A ver qué nos espera. Estoy ansioso, joder. La luz a través de su velo brillaba. Las estrellas parpadeaban a negrés. Al abandonar por la torre e iniciar su travesía por los mares. Si el lugar más alto era el cielo, el lugar más bajo sería. Bajo las blancas olas espumosas de los mares de Lengoria. Hombre y Nox esperaban en la oscuridad. La inundación se hacía más fuerte. Poco tiempo quedaba para cambiar el sino. El dupe estaba a las puertas de la muerte. Bien. Ya nos ha narrado que tenemos que encontrarnos con Nox y Umbra. Porque ya hemos derrotado a Cordelia. Creo que se llamaba así, sí. Nos las hemos cargado y hemos recuperado la luna. Ahora solo falta el sol y las estrellas. Estamos yendo a por el sol. Vamos a abrir acá. A ver, un Nectareada. Joder, hace tiempo que no uso las pociones. Tengo que volverlas a usar porque si no se van a quedar ahí. Al menos este inventario no tiene un límite. Eso creo. No, está súper lleno. Así que vamos a arrancar. Y el primero, la primera víctima de nuestra furia es este tipo cerdo que está aquí. Vamos a darle duro. Es hora de ver nuestro poder. La música también ha cambiado. Uh, un tiro de fuego. Me olvidé de equiparme el agua. Pero para eso está nuestro amigo. Fin. 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! Finadito mi amigo. Ya hemos subido de nivel Me gusta mucho la habilidad De golpear a todos Es súper rápido Al menos parece Parece amigo el payaso Tris, tris Y ya podemos ver como ataca a Aurora Ahora es un poco más dura, bueno un poco no Súper dura Esto se pone cada vez mejor Ahora vamos a cambiarnos Nuestros elementos Espera, vamos a sacar un poco de habilidades Mejor me saco la defensa A ver que más puedo sacar por acá Sí, me saco la defensa Velocidad No, mejor me saco esto Cortecatividad para todos Listo, oculi Vamos a poner al fin Vamos a poner un poco más de elementos Ya parálisis no Que sea de fuego Digo, que sea de agua Fuego cae mucho Un poco de agua Agua ¿Dónde está el agua? Aquí está Full daño de agua Daño de tierra Me quedo con el daño de tierra Puntos de maná Puntos de maná Velocidad Me quedo con eso Físico Daño de luz Daño de luz Daño de luz Que este sea también agua O físico No puedo sacar ataque físico Entonces vamos a dejarlo con agua Agua O luz Vamos a dejarle luz Miércoles ¿Dónde está? Ahí está Luz Vamos a crear un poco de oculi rápidamente Oculi creado Vamos a combinar No Vamos a dejarlo así nomás Así vamos a ponerle mucha agua Y a los demás luz Por ahora Eh ¿Y ese caballo? No lo había visto por acá Bueno amigos Supongo Vamos a darle A ver Vamos a probar Que tiene La tierra resistente A todos Bien Es lento el caballo Es lento el caballo Ah Pero claro Tiene ese Tenía que tener una ventaja Oh Como le vale Vamos a darle ¡Gracias! 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 Ya sabemos que hay un enemigo que se puede curar ¡Gracias! 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 He sufrido bastante con el anterior dragón ese que se podía curar también y a los enemigos y a los demás también. Los dos compañeros. ¡Hoy! ¡Me está jalando el viento! ¡Está empujando! Me había olvidado que el viento también estaba por ahí. ¡Oh! ¡Mira acá! ¡Mmm! ¡Ok! El secreto de Simpel. A ver que nos dice el secreto de Simpel. Todavía no he hecho el pánico pastoril. Ni siquiera el secreto. ¡Ah no! Ni siquiera el librecambismo. Ni siquiera el librecambismo. Tengo que hacer eso. A ver. Iluminándola sigue el Simpel hasta la última pista. Para el tesoro dorado tener a la vista. Bien. Creo que lo he entendido. No he entendido. Esto sí va a estar feo. Como puedes ver. Vamos a traer al muchacho. Vamos a traer. Vamos a traer al muchacho. Al muchacho. ¡Gracias! 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 Acá, que tenemos por aquí una amatista pulida. Buenísimo. Hola. Creo que por arriba no hay nada para poder explorar. Porque el viento estudia un poco. Vamos a darle por atrás a este muchacho. Ok, esto va a ser rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está A ver si alguien subió de nivel Sí Bien Esto ahora todo ha sido lucha A ver si hay algo por aquí Que hacer Sí Y menos que se hayan emborrachado Ok Hmm Oh ¿Qué pasa? Creo que vas acá. Creo que vas acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. A ver si podemos derrotar al ogro en este episodio que ha sonado bastante tentador. Y ya puedo suponer más bien. Ya puedo suponer quién es ese ogro. Un viejo amigo. ¿A ver si hay algo por aquí arriba? No. Brillo de fuerza. Salgamos de aquí. Y a ver dónde encontramos a ese muchacho. Rubín bruto por dos. Buenísimo. Pero... El juego creo que no va a caer mucho por aquí. Uy. No sabe. Casi lo ha... No. Le he agarrado mal. Demonios. Vamos a entrar acá. A ver quién está por aquí. Bueno. Nadie. Porque todo el mundo se ha ido. Oh. Mira amigo. Espera un rato. Voy a sacar acá. Y te voy a masacrar en un ratito. Espera. A ver si no me dejo nada. No. Hora de morir. Es de dedo por aquí. Linus. Y a... ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Rubimos! ¡Un Arnivel! Estamos subiendo de nivel a lo loco Tenemos puntos de habilidad a manos llenas y un Robipoli Vamos a sacarlos a ver si ya tengo algo importante ¡Uh! ¡Defensa! ¡Defensa nivel 3! ¡Sí! ¿La saco? ¿Pero puedo desbloquearlo? ¿Qué onda? Bueno, no puedo desbloquearlo todavía ¡Ah! ¡Coste 2! Me había olvidado el coste Eh... Puntos de vida 10 A ver qué saco por acá Una mejor en vida ¡Sí! ¿Queda esa? Dificultar... ¿Qué saco? Defensa... Antídoto... ¡Me voy acá! ¡Listo! Llegamos buscando el oro Llegamos buscando el oro ¡Maldita... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Perforado y ganamos Ya nos ha muerto Aurora pero ahorita revive Vamos a ver por donde ir ahora Caballito Ahora de quemarte Creo que este ya es ¡Uh! Enemigo nuevo Lleva de cero Que ya es la última lucha Porque me voy a dedicar a explorar Pero con este tío aquí, nuevo Me da muchas pajanas De seguirme echándolos Así que vamos a darle duro ¡Uy! Está rápido este tío ¡No te me jures muchacho! ¡No te me jures! ¡No te me jures! ¡Gracias! 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 Ahora si, a ver si nos espera otra cosa, que ya nos hemos mechado bastante, a ver aca. Uy, encontré algo, el sonidito me indica que encontré algo, algo importante. Ah vaya, vamos. Eh, ok. Baja, 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 baja. Oh, oh. Dale, dale. Se me acaba el tiempo. Dale. Se me acaba el tiempo. No. Así. No, 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 no. Torrente, se me acaba el tiempo. Ah. Demonios. Ay, sube. Genial, se me acaba el tiempo. Ya no llego. A ver, una vez más. Eh, era por aca. No. 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 Una turmalina pulida, esmeralde bruto y por ultimo, poción mágica potente, buenisimo. Salgamos de aquí. A ver que nos espera por aca, oh. Bien, este va a ser el ultimo enemigo de este video, vamos a cargarnoslo super rapido. Oh, esto va a estar bueno. Ahí esta. Nos lo tiramos a todos. Listo. Ahora, esta es la línea de la línea de la caja. Oh, esta es la línea de la caja que hay en la caja que nos riveró, vamos a descargar el pecado de la caja. Oh, esto va a ser la línea de la caja. ¡Adiós! Y pues bueno, luego de agarrarnos esta ave de fuego Es donde dejamos este nuevo video del Shell of Light, gente Así que gracias por ver este nuevo episodio No olviden de darle like y suscribirse al canal Que es lo más importante de todo Y tampoco olviden de darle like a la página en el Facebook La pueden encontrar en la descripción del video Así que nos veremos en un nuevo episodio de Shell of Light, gente ¡Chao!